Una actriz con todo un futuro por delante que ya le estaban ofreciendo papeles protagónicos en grandes producciones, pero que lamentablemente su vida sería arrebatada de manera violenta y criminal. Esta es la historia de Rebecca Schaffer. Rebecca Lucille Schaffer nació en Eugene, Oregon, Estados Unidos el 6 de noviembre de 1967. Era la única hija del psicólogo infantil Benson Schaffer y de la escritora Dana Schaffer. Se crió en Portland, Oregon, donde asistió a Lincoln High School. De chica decía que quería ser rabina, pero fue en una obra escolar que descubrió que en realidad su deseo profundo era convertirse en actriz. Su metro setenta y su belleza un poco exótica le otorgaban un excelente pasaporte al mundo de las celebridades y publicidad. Tenía 16 años cuando se instaló en Nueva York para asistir a la escuela profesional de Manhattan para jóvenes que querían ser actrices y modelos. Compartía cuarto con seis chicas más y rápidamente se ganó fama de ser agradable y responsable. Rebecca enseguida consiguió contratos. Viajó a Japón como modelo, posó para campañas publicitarias y debutó como actriz con una taquillera telenovela de la cadena ABC llamada Una vida para vivir. La joven parecía imparable. Hasta convenció al célebre Woody Allen para que le diera un papel en días de radio. En Nueva York Rebecca se sentía feliz y notaba que progresaba. Fue por ese tiempo que la probaron para el papel de Patty Russell en la comedia de mi hermana Sam. Quedó seleccionada y tuvo que mudarse a Los Ángeles, donde estaban los estudios. Apenas tenía 18 años. Primero se alojó en la casa de un matrimonio de actores. Dos meses después se mudó sola a un departamento en las colinas de Hollywood, pero el lugar le pareció muy aislado. Eligió mudarse a un pequeño departamento de un ambiente en West Hollywood, un barrio donde vivían muchos actores en ascenso como por ejemplo Brad Pitt. Por esa época Rebecca llegó a la portada de la revista número uno del país, Seventeen, que era leída semanalmente por 40 millones de adolescentes. Ya era toda una celebridad. Por eso mismo sus amigos de la actuación más experimentados le recomendaron no poner su nombre en la caja de correspondencia del edificio. Así evitaría que los admiradores y fanáticos la encontraran. Rebecca Ingenua no hizo caso. En su profesión siguió escalando. Hizo la película Escenas de la lucha de sexo en Beverly Hills y el fin de la inocencia. En una cita ciegas conoció a un estudiante de cine, Brad Siverling, que la encandiló empezando un noviazgo con él. Compartió también pantalla con Bob Lancaster en la película Viaje al Terror y fue invitada por Francis Ford Coppola a participar en el casting del Padrino 3. Le ofrecía el papel que querían todas las jóvenes actrices, ser Mary, la hija de Don Corleone que era interpretado por Al Pacino. Rebecca había conquistado Hollywood en poco tiempo, pero ella no perdió la humildad. Era una promesa de la pantalla. Los que planeaban filmar Mujer Bonita estaban pensando en ella, la veían ideal para encarnar a la protagonista. En la lista de posibles actrices de los productores figuraba antes que Julia Roberts. Hacerse conocida fue una conquista natural para Rebecca, pero al mismo tiempo fue su sentencia de muerte. Entre sus fans se había colado un desequilibrado mental, un lunático obsesivo llamado Robert John Bardo, de 19 años, que la empezó a perseguir maniáticamente, algo que llevó a cabo durante tres años. Bardo había tenido desde chico conductas acosadoras. Con solo 13 años había intentado encontrarse quien sabe con qué fin con la activista por la paz Samantha Smith. Samantha era una niña de 10 años que se había hecho famosa por haber escrito una carta pidiendo la paz mundial, en plena guerra fría al secretario general del Partido Comunista quien la invitó a Rusia. Bardo fue hasta el estado de Maine para buscarla, pero la policía lo encontró antes y terminó internado en un psiquiátrico. Bardo en 1986 cambió la mira de su mente perturbada y se enfocó en la actriz de la serie Mi hermana Sam, Rebecca Schaffer. Él mismo lo recordó tiempo después de la siguiente manera. Ella llegó a mi vida en el momento adecuado. Era brillante, bonita, extravagante. Su inocencia me impresionó. Se convirtió en una diosa para mí, un ídolo. Desde entonces me convertí en ateo y solo la adoraba a ella. En su dormitorio Bardo montó un santuario dedicado a Rebecca y decidió mandarle al trabajo una carta como admirador. Unas cuantas palabras inocentes que no delataban la espantosa revolución que anidaba en su cabeza. El asistente a Rebecca le respondió como a cualquier otro admirador, con una foto autografiada de la actriz. Terrible error, ya que Bardo lo malinterpretó. Creyó que esa respuesta era una prueba de amor, le siguió escribiendo aunque ya no habría respuestas. En 1987 Bardo viajó desde su ciudad Tucson en Arizona a Los Ángeles. Quería encontrarse con Rebecca como fuera. Compró un oso de peluche de un metro y medio de alto y un ramo de flores. Fue al sede de filmación de la serie Mi hermana Sam en los estudios de la Warner. Pero el guardia de seguridad no le permitió pasar. Robert se fue enojadísimo. Las frustraciones acrecentaban su rabia. Jack Edgar, el jefe de seguridad de los estudios, dijo que Robert Bardo era terriblemente insistente. Quería entrar. Decía, tengo que verla. Tengo que verla un minuto. La peluquera y la estilista de la serie le decían a Rebecca que no debía contestar las cartas ni abrir los regalos de los fanáticos. Pero que por su juventud Rebecca era un poco ingenua. Un mes después de haber sido impedido de entrar al set, Robert volvió a viajar a Los Ángeles. Esta vez llevaba un cuchillo que se había comprado. La seguridad fue infranqueable y lo detuvo. Tuvo que volver a su casa y por unos meses dejó de lado el tema Rebecca y se concentró en otras obsesiones. Las cantantes Madonna y Debbie Jepson y la actriz Diane Cannon. Pero su fijación con la actriz Schaffer recrudeció cuando Bardo vio en 1989 la película Escenas de la lucha de sexo en Beverly Hills. En la comedia vi una escena de amor un poco explícita protagonizada por Rebecca. El acosador se volvió loco. Sentía que era suya y que había perdido su inocencia para convertirse en una zorra más de Hollywood, según el propio criminal. Enfurecido decidió que la inmoralidad de Rebecca debía ser castigada. En una tienda de Tucson intentó comprar una pistola, pero fracasó porque el dueño de la armería detectó que el joven tenía algún problema mental. Bardo luego de muchas preguntas admitió que había estado internado por problemas psiquiátricos. No le vendieron el arma, entonces le pidió a su hermano mayor Edward que le comprara una Magnum 357. Edward lo hizo y le exigió que solo la usara cuando estuvieran juntos. Pero esa no era la idea del menor de los Bardo. Por el contrario, buscó un detective privado de Tucson, Anthony Sinkus, le pagó 250 dólares para que le averiguara dónde vivía realmente Rebecca en la ciudad de Los Ángeles. Sinkus encontró su dirección de forma totalmente legal a través de los registros del Departamento de Vehículos Motorizados de California. Consiguió la matrícula del auto de Rebecca y luego la dirección postal asociada a ese coche. Bingo, Bardo tenía la dirección exacta. Entonces viajó por tercera vez desde Arizona a Los Ángeles. Tomó un autobús y llegó a la ciudad a las 5 de la mañana del martes 18 de julio de 1989. Vestido con una camiseta amarilla, se presentó en la dirección que le había conseguido el detective, en el número 120 de Switzer Avenue, en West Hollywood, Los Ángeles. Llevaba con él una gran carpeta con fotos de Rebecca. También llevaba el libro El Guardián entre el Centeno, el mismo que había llevado el asesino de John Lennon cuando lo asesinó 9 años antes, y en un sobre de papel marrón la pistola. Le preguntó a los vecinos por Rebecca para asegurarse de estar en el lugar correcto. Cuando estuvo seguro traspasó la pequeña arcada del edificio, y parado frente a la puerta de vidrio tocó el timbre de la unidad 4. Lamentablemente el intercomunicador eléctrico no estaba funcionando correctamente, así que Rebecca que estaba esperando la llegada del texto que debía preparar para la audición más importante de su vida, terminó bajando hasta la puerta de entrada del edificio. Ahí estaba Bardot, su fanático admirador. Él explicó todo cuanto la veneraba y le mostró la foto de Rebecca autografiada. Ella fue amable, pero terminó pidiéndole que se fuera y le dijo que estaba ocupada. A modo de despedida le dio amablemente la mano. El acosador estaba furioso, le había parecido que ella había sido grosera con él. Se fue a desayunar a un restaurante a la zona llamado Jans, donde ordenó unos aros de cebolla y un trozo de cheesecake. Una hora después volvió. Eran las 10 y 15 cuando tocó nuevamente el timbre. Rebecca bajó pensando que podían ser sus papeles. Según Bardot dijo a la policía que apenas ella descendió los escalones le advirtió a través del vidrio su mirada fría. Vino y me dijo, ¿tú otra vez? Era como si yo le estuviera molestando, como que me decía, apúrate que no tengo mucho tiempo. Entonces Bardot le respondió con cinismo, me olvidé de darte algo. Sacó el arma que llevaba escondida en la bolsa de papel y le disparó sin dudar al medio del pecho. La bala se alojó en el corazón. Rebecca alcanzó a gritar dos veces, ¿por qué? ¿por qué? y cayó al piso de ladrillos colorados de la entrada del edificio. Una bala disparada quemarropa había terminado con la vida de la actriz de 21 años más prometedora del momento. Unos 12 vecinos escucharon el tiro y el grito final de Rebecca. Kenneth Newell, que vivía en la puerta de al lado, contó que cuando escuchó el disparo corrió a la entrada y la vio caída. Ella llevaba puesta una bata negra y según dijo en shock, tenía los ojos abiertos, la mirada fija. Creo que ya estaba muerta. Llamaron a los paramédicos y Rebecca fue trasladada al Cedar Sinai Medical Center, donde fue declarada muerta. Encontrar al asesino no fue un problema. Uno de sus amigos lo incriminó y contó a la policía que Bardot llevaba mucho tiempo obsesionado con Rebecca, pero dijo algo más, que tenía pensado lastimarla. El asesino que había huido y regresado a Toxon fue arrestado al día siguiente. Lo detuvieron mientras caminaba como un loco entre el tráfico. Confesó el crimen sin titubeo y en su bolsillo tenía una foto de Rebecca. La fiscal Marcia Clark fue quien llevó la acusación adelante en el juicio en 1991. Les prometió a los padres Rebeca que lucharía con toda su fuerza para que hubiera justicia. Es la misma Marcia que de años después se hizo famosa por su desempeño y dureza en el juicio a O.J. Simpson. El psiquiatra Pac Dietz que entrevistó al asesino dijo que el acusado exhibía una fijación anormal con las estrellas mujeres desde muy joven. Estaba obsesionado con muchas celebridades. El psiquiatra aseguró creer que Bardo era esquizofrénico, pero dijo también que a pesar de ello no encajaba dentro de la categoría legal de insano. Los abogados defensores por el contrario sostenían que era un enfermo mental grave, pero no tuvieron éxito. El acusado fue declarado culpable de homicidio calificado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Escuchó su sentencia el 20 de diciembre de 1991. Por un tiempo luego del asesinato los Schaffer se convirtieron en activistas a favor de las restricciones al uso de armas. Si bien en este tema no lograron demasiado, el caso generó cambios importantes en otras áreas. Ante todo logró que endurecieran las leyes norteamericanas, que hasta ese momento consideraban el acoso un delito menor. A partir de ese crimen pasó a ser un delito federal con penas de hasta 20 años de cárcel. En 1990 California se convirtió en el primer estado en tener una ley antiacoso. Además se creó una unidad especial antiacoso. Gracias a esto, famosos como George Clooney o Oma Thurman pueden hoy defenderse legalmente de quienes los persiguen y acechan. Por otro lado también cambió la ley de California concerniente a la entrega de información personal del departamento de vehículos motorizados. La ley de protección a la privacidad de los conductores fue promulgada en 1994. Ya no podría ese organismo entregar direcciones privadas. Esos datos pasaron a ser de acceso restringido y llegar a lo famoso no resultaría tan sencillo ahora. La vida de Rebecca inspiró el primer programa de A True Hollywood Story que fue emitido en marzo de 1996. También fue donde inspiró al que era su novio Brad Siebeling para dirigir su película dramática Moonlight Mile en el año 2002, en la que trabajaron nada menos que Susan Sarandon y Dustin Hoffman. La historia llegó además en las exitosas series Mentes Criminal y Justicia Ciega. Rebecca se fue muy pronto, apenas tenía 21 años de edad y una carrera que prometía. Un terrible acosador nos privó de ver su futuro, que seguramente iba a ser brillante. Si el video te gustó dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.